Hola, bienvenidos de vuelta al canal, espero que estén muy bien Yo los recibo aquí con mi maquillaje super valentine's day Porque estoy grabando dos videos en un día Pero hoy día no les quiero hablar sobre maquillaje Hoy día les quiero hablar sobre pelo Ya se dieron cuenta, hace unas semanas me corté el pelo y me hice un flequillo Hice capas un poco más cortas, ya no tengo mi pelo tan largo Y ha sido todo un challenge, todo un reto estilizar mi pelo Yo no hago mucho con mi pelo en cuanto a ocupar herramientas, hacer peinados Hago peinados fáciles y voy cambiando como las formas para no verme siempre igual Generalmente ocupo mi pelo amarrado muchos días para trabajar y estar más cómoda Pero teniendo un nuevo peinado, teniendo un flequillo He tenido que aprender a moldearlo un poco más Hacerme mi chasquilla todos los días Podía ser obviamente con secador y un ondulín o un cepillo redondo Pero tenía en la mente hace ya como un año una herramienta para el pelo Que es bastante cara, pero ya es el dupe del dupe De un producto aún aún más caro Así que estaba muy indecisible si comprar o no esta herramienta de calor Porque iba a ser una inversión, no sabía si era buena o mala Ya que solamente había visto publicidad de gente que ha sido cara para el Instagram Les han mandado el producto, pero no necesariamente han comprado el producto Entonces nunca había sabido qué pensar sobre el producto Y dije, y esta vez dije ya, ahora sí que sí lo necesito Quiero ocuparlo, quiero darle una oportunidad Así que compré por fin el Air Max Pro de Rebel Este producto es un dupe, una alternativa más barata de el Dyson Airwrap Ese cuesta como 600 dólares, yo nunca gastaría una cantidad de plata así en un producto de pelo Tal vez en maquillaje, en harto, harto maquillaje sí Pero algo para el pelo realmente no es mi prioridad Hay otro dupe que cuesta como 300 dólares Que es de la marca Shark Y después viene este, que por lo menos de los que yo conozco que es Rebel Y sí lo venden acá en Chile He visto a varias influencers, como les decía, en hablar sobre este producto Así que decidí comprarlo Compré el Pro, hay otro que es un poco más barato Pero fui por el más elaborado, el más reciente Para ver realmente si es que vale la pena o no Me costó alrededor de 130 mil pesos Lo pedí delivery Y bueno, quiero mostrarles cómo viene por dentro Darles mi experiencia hasta ahora Y mostrarles mi primera vez usándolo hoy en el pelo Esto llegó ayer en la noche, así que estoy trabajando muy rápido para ustedes Así que bueno, si es que les interesa saber más sobre este producto Porque sé que por lo menos en Instagram me estaban haciendo muchas preguntas Desde que dije que lo había comprado Hay gente me anda preguntando si me llegó, si lo probé, cuál es mi opinión Por fin lo tengo en mis manos Por fin les voy a contar así que como decía Si lo estaban esperando no olviden darle un like al videíto Tampoco olviden suscribirse al canal para no perderse mi futuro contenido Porque subo tres videos a la semana Generalmente sobre maquillaje Pero bueno, aquí es como el mundo beauty Pero bueno, ahora sí partamos hablando sobre mi primera experiencia con un producto review Como les decía, recibí este productito ayer en la noche Y debo decir que venía muy mal empaquetado Este review va a sonar bastante negativo en un principio Porque mi experiencia comprando no fue muy buena Quiero ser súper transparente con ustedes Porque puede que les pase algo similar y gasten más cuando no vale la pena Este producto está alrededor de los 150 mil pesos Estaba con un poco de descuento y aparte ocupé un código de descuento de una influencer de pelo chilena Así que mi total estaba alrededor de los 130 mil pesos Y como lo quería rápido para poder estilizar mi pelo recién cortado Así que mi pedido iba a llegar entre uno a tres días No fue el caso Me llegó cuando se cumplieron dos semanas Así que no paguen el envío rápido Igual debo decir que entre medio de esto sí pasaron los incendios Yo estoy en la región de Valparaíso Así que sí fuimos en la región afectada Pero cuando yo compré este producto era un martes Y los incendios partieron el viernes en la tarde Así que esto en teoría ya debería haber llegado a mi casa No debería haber sido interrumpido el envío Aparte, si es que hubiera pasado que el envío había sido interrumpido Y después postergado por el incendio Lo que yo esperaba por lo menos era un mail para avisarme De que no se pudo hacer la entrega Pero nunca llegó nada al respecto El número que te entregan para poder hacer el seguimiento nunca me funcionaba Me comuniqué varias veces con Repo Les hablé por Instagram, les hablé por mail Y les mandé como un request en su página Y solamente me contestaron del request de la página Y ni siquiera me saludaron en el mail Solamente me mandaron mi seguimiento Avisándome como que estaba funcionando el seguimiento Pero ni siquiera Hola, disculpa por la demora de tu envío Pasa esto, la contingencia, nos ha costado el envío Nada Solamente un mail respondiendo Con mi número de seguimiento El estado de mi compra Y el estado de mi paquete Que era como en tránsito Estuvo así por una semana No tenía más respuestas Cuando se cumplió una semana y un día Me llegó un mail recién diciendo que Habían retrasos en los envíos por el incendio Piensen que esto fue el miércoles Después del incendio que partió el sábado Así que bastante atrasado Yo esperaría un mail así un lunes Así que seguí esperando, esperando Se iban a cumplir dos semanas Mandé un mail nuevamente Y dije que encontraba el colmo Que se demoraran tanto Y que ni siquiera avisaran O tuvieran un mejor seguimiento O que por lo menos Me ofrezcan la devolución Del envío rápido Hasta que, bueno Me contestaron Me dijeron que iban a verificar Que esto estuviera bien con mi paquete Y que iban a apurarlo Básicamente Hasta que llegó Ese mismo día En la noche Así que bueno Eso Básicamente se demoró dos semanas Cuando se tenía que Demorar tres días El envío rápido No era tan caro Así que sé que estoy alegando Como por tres mil pesos Extra Que tenía que pagar Pero aún así Encuentro que es un servicio Y tienes que cumplir Con las cosas que estás diciendo Y si hay alguna contingencia Que realmente retrasa Tus envíos Avisa Encuentro que lo mínimo Es avisa Así yo me hubiera quedado tranquila Decir ok Se va a demorar Listo Pero no estar como insistiendo Diciendo como ¿Qué está pasando? No me dan información de nada Así que perdón Pero partimos bastante mal Ayer llegó muy tarde Como a las nueve de la noche Mi paquete Y llegó en una caja Súper grande Como más del doble Del porte de esta caja Solamente con un Scott Que decía Rebel Ni siquiera bien sellada Abollada Con esto volando Adentro de esa caja gigante Ni siquiera como con Papel de burbujas O algo así Yo al principio Como que estaba tan feliz De que haya llegado Esto y por fin tenerlo En mis manos Que ni siquiera me fijé Pero Francisco me dijo Como oh viene muy mal empaquetado Muy poco seguro Incluso la caja está abollada Y abierta Y me di cuenta Y fue como ya Lo voy a abrir Voy a ver si falta algo No faltaba nada Así que bueno No importa Así que lo dejé pasar Hasta que ya tenía esto En mis manos Y me emocioné mucho Así que ahí es cuando Puedo terminar de hablar De cosas malas Ahora hablemos de ya Tener el producto En mis manos Y déjenme mostrarles Cómo se ve Cómo viene todo esto Y luego pasamos A mi primera impresión Ocupándolo Hoy día en la mañana Cuando recién me estaba arreglando Así que Este es el Air Max Pro Como les decía Secador profesional Cinco en uno O sea tiene cinco funciones Acá tiene un dibujito No se alcanza a ver en la cámara Pero aquí viene un dibujito De cómo es el producto Tú abres esta caja Que encuentro que el packaging Es súper lindo Elegante Minimalista Me gusta Y se siente de buena calidad Y lo primero que ves Es esto El cable no viene así Yo no lo guardé tan bien Pero el cable viene por debajo Ves el secador O sea Ves el secador en sí Y dos cepillos más Que se van cambiando Y luego Si tú sacas esta espuma Viene otra bandejita En donde está El resto de los cables El manual Que realmente no explica nada La última parte intercambiable Para hacer ondas Así que vamos por partes Yo pensaba que en el manual Iba a haber alguna especie Como de tutorial Paso a paso De cómo ocupar el secador Pero realmente no Solamente te da Informaciones como de El voltaje Cada parte que trae El cepillo Advertencias E instrucciones de uso Pero no necesariamente Un paso a paso Lo más importante Que sale aquí Es que Cómo se conectan Los accesorios Cómo los puedes ir cambiando Servicios de garantía En cuanto a las piezas Que trae Como pudieron ver El secador Ya viene puesto Esta es la pieza Para secar tu pelo Que viene en esta Como No sé cómo decirlo Pero en esta base Que es lo que tú vas a ocupar siempre Y lo que tú puedes hacer Es cambiar esta pieza Apretando este botón La sacas Y puedes poner otra Como por ejemplo El cepillo redondo Fue sobre todo Porque compré Este cepillo Porque sabía que lo iba a poder ocupar En mi chasquilla Que sé que ahora Mi pelo no se ve Lo más bacán del mundo No se ve muy lindo Pero es que Nada me dura en mi pelito Así que vamos a hablar de eso Más adelante En cuanto a la duración Como de este peinado Que te puedes hacer Pero es súper fácil Poner y sacar las herramientas Me encantó Cómo se siente el producto Se siente de buena calidad A pesar de que lo más probable Es lo mismo que venden en Shein Es verdad Y simplemente le ponen Como el nombre Y la marca Se siente de buena calidad Así que bueno Tenemos el secador El cepillo redondo También tenemos El cepillo como alisador Creo que se llama Que es este Se supone que puedes Como secar tu pelo Y a la vez Como dejar un aspecto Súper liso Si lo pasas Ayudando también Con frizz Yo creo que esto va a ser Lo que menos voy a ocupar Y por último La herramienta Que no sé si voy a ocupar mucho Pero que me interesa Aprender Y ojalá dominar Y también lo ocupa La idea es esta La onduladora En la cual tiene dos sentidos Puedes hacer onditas Para un lado Y para el otro Vas cambiando la dirección Acá Así que esas son todas las piezas Acá como les digo Tenemos botoncitos Para regular temperatura De intensidad Y otras cosas El primer botón Es para poder intercambiar Las piezas Como les había mostrado Después tenemos El botón de prendido Y apagado Ese de por acá Después tenemos Este botoncito Que hace que tire aire helado Si es que quieres sellar De mejor forma tu peinado Después seguimos Con el botoncito Que tiene tres niveles De intensidad Como del viento Y el botoncito De temperatura Que también tiene Tres niveles Tres intensidades Eso me gusta mucho Porque por ejemplo Yo al tener el pelo muy fino No me gusta aplicar calor Demasiado intenso Así que puedes regular La temperatura Me encanta Me encanta que tenga El aire frío Porque en verdad Dicen que ayuda Si es que enfrías Tus rulitos Aquí Y luego los sueltas Puede durar más el peinado También evitar freeze Así que lo encuentro Súper súper completo Y el cable Encuentro que tiene Un buen largo La entrada Sirve para Esto sirve para Los enchufes Si no me equivoco Estos son los europeos Que tenemos también Acá en Chile Así que En cuanto al packaging En sí Me gusta Me gusta cómo se siente Es fácil de entender Para qué sirve cada botón Y cómo cambiar las piezas Ahora Lo más difícil Va a ser Aprender a ocuparlo Y dominar la técnica Así que ahora Pasemos a esa fase En donde voy a ocupar Este productito Por primera vez Voy a partir secando Mi pelo Luego voy a ocupar Esto para hacerme Unas onditas Y terminamos Ocupando Un poquito El cepillo redondo Cabe destacar Que esta es mi primera vez Usándolo Así que no domino Mucho la técnica Y definitivamente Se van a dar cuenta Que en mi pelo Que es demasiado Lacio Muy liso Y delgado Que tampoco nunca Lo he teñido Lo he decolorado Los peinados Con calor No duran casi nada En mí Incluso si aplico Producto Pero aquí es cuando Necesito su ayuda Si tienen pelo similar Al mío Y hacen funcionar Algo así Necesito saber Qué tipo de producto Ocupan Si es mousse Si es alguna Laca en específico Algún spray Antes del secado Porque de verdad Lo quiero hacer funcionar Van a ver Como queda mi pelito Queda tan lindo Y me encantaría Que durara todo el día Así Ojalá más de un día Pero ya Con que me dure Todo el día Así sería fabuloso Así que Pasemos a Mi primera impresión Llegó el momento De probarlo Aquí está la caja Como ya les mostré En el video Las partes que traen No voy a hacer eso Simplemente voy a partir Ocupándolo Para que este video Tampoco sea eterno Aquí tiene puesto La parte del secador Y con esto vamos a partir Pero obviamente antes Voy a poner El protector de calor He estado probando Este últimamente Es de Chloe No sé Chloe Professional Puede ser El Hot Glow Sunny Esto ayuda No solamente A las altas temperaturas Como por las herramientas De calor Sino que también Protege el pelo De los rayos UV Así que Voy a poner Por todas partes También ayuda A desenredar Lo que me encanta Cuando es como Un todo en uno Voy a desenredar Y vamos a partir secando Ahora que tengo El pelo mucho más corto No me muero Nada cepillando Mi pelo Ya no se me enreda Nada Porque está mucho más sano Y yo para secar el pelo No hago mucho O sea no es como Que lo dividan secciones O algo así el pelo Simplemente lo seco completo Me enfoco primero En las raíces Después me voy Como a medios y puntas Ya lo terminé poniendo Con la potencia máxima De calor Y tanto también La intensidad Porque encuentro Que no es demasiado Caliente Eso es bueno Porque obviamente Así no vas a dañar Tanto el pelo Pero definitivamente Me estoy demorando más En secar mi pelo Ya después de 5 minutos Por lo general Mi pelo está casi seco Solo le hago Una pasadita más En medios Y listo Pero acá todavía Yo creo que queda Un 30% Por seco Por secar Voy a ocupar esta parte Del secador Yo en esta parte Tengo muy pocas Expertivas Porque el pelo Es tan liso Tan lacio Que todo se cae Así que no sé Cómo van a durar Para ojalá Mejorar un poco La duración De este estilo De peinado Como un poquito Más blowout Como digo Los rulos Pero unas onditas Voy a poner un poco De este producto Que se llama Style Control Es supuestamente Como para la plancha Pero ayuda A proteger del calor Pero también Te da un poquito De fijación Como a tu peinado Entonces Lo voy a esparcir No sé si Secarlo antes De empezar a hacer Como la parte De los rulos Es súper fácil Cambiar las piezas Eso me gustó harto Y esta sería Para hacer las onditas Ahora Con esta parte De acá arriba Tú vas poniendo Si quieres que salgan Si quieres que vayan Para un lado O para otro No sé Qué lado ponerlo realmente Es primera vez que lo hago Y no entiendo muy bien Cómo funciona Así que Simplemente intentémoslos Esto lo voy a hacer Con también Máxima potencia De calor Y de Intensidad Del aire Porque quiero que duren Y creo que la clave De esto también Para que dure Tu peinado Es darle como Un shock de frío Con el botoncito De acá arriba Así que Voy a tomar Una mechita De acá atrás Dividí mi pelo Y ojalá Voy a hacer Unas tres O cuatro Divisiones Lo puse Para los lados Así que No tengo ningún Mechoncito Que quede Liso Atrás Y ya Intentémoslo Supone que Tengo que poner Esta cosita Así en las puntas Y de a poco Va a ir Como envolviendo El pelo Con el aire Lo dejo un rato Aire frío Lo suelto Y va a quedar La onda Veamos Veamos si es tan fácil Como se explica Lo dejo Que es frío Que no sale Un frío Y creo que ahí quedó No sé Creo que se me Mezclo un poquito Con otro pelo Pero definitivamente Quedó una ondita Creo que está bien Para este lado Voy a seguir Ya Este lado Está listo No se me quedó tan bien Bueno Para hacer la primera vez No está mal Esto no me va a durar Lo sé De inmediato Estas onditas No me van a durar nada Pero Ya voy a encontrar Una forma De que me duren O sea Tengo que primero Aprender a ocupar Esta herramienta Y luego Ver cómo puedo hacer Para que Dure el peinado Así que No está mal Voy a seguir Con todo el pelo Yo creo que me va a durar Como una hora Pero vamos Que se puede Cada vez Al acostumbrarme A esta herramienta Se va a hacer Más rápido Sería increíble Que me quedaran Las capas Así Y me duraran Pero sé que no va a pasar Incluso Miren Miren la capa de abajo Ya está lista Qué pena Pero Como les digo Tengo que encontrar Algún producto Que me ayude Laca No creo realmente Porque La laca No sé No es suficiente Para mí Nunca me ha funcionado Mucho Ahora solamente Nos falta la chasquilla Y lo vamos a hacer Con la parte Del cepillo redondo Así que vamos a sacar Esto Esto igual se calienta Pero no llega a quemar No es como Una onduladora Que realmente Te puedes quemar Y esto lo voy a hacer Con menos calor Yo creo No sé Como la chasquilla Me la hago todos los días Me da miedo Como quemarme La chasquilla Así que Veamos Para lo que más me compré Esto Fue para Hacerme la chasquilla Pero me está costando No me la deja Tan paradita Como un cepillo redondo Común y corriente Con el secador Pero tampoco La deja mal Me gusta lo soltado Pero obviamente Se ve un poco raro Porque ya tenemos Liso esta parte de acá Pero esto ya va a bajar Va a bajar Y como les digo Me encantaría Que me quedaran Como ondas así Vamos a ver Tal vez con mousse Esa va a ser Mi próxima prueba Poner un poco de mousse En el pelo Pero Pero a ver Veamos por atrás Si esta parte de acá atrás Está totalmente lisa Y estoy segura Que me la dice No creo que se me haya como No creo que me haya saltado Ese pelo Bueno ¿Cuál es mi veredicto Luego de haber ocupado El secador? Luego de haber ocupado El Air Pro Max Air Max Pro No me acuerdo ¿Cómo se llama? De Repel Probé La onduladora El secador Y el cepillo redondo Solamente me faltaría probar La parte que es como Un cepillo para Alisar Que puede ayudar con frizz Me gusta Encuentro que funciona Súper bien Se siente de buena calidad No ha fallado nada Hasta ahora Como de los botones De calor Frío Nada de eso Veremos si es que Logro hacerlo funcionar En mi pelo Porque sé que En unos 5 minutos más Esto ya no va a estar así La parte del secador Me sorprendió más De lo que esperaba Porque pensaba Que va a ser Mucho menos potente No es tan potente Como un secador Común y corriente Pero si puede secarte Todo el cabello Sin problema La onduladora Creo que es lo más entretenido Y el cepillo redondo Me gustaría tal vez Que haga uno más pequeño Un poquito más pequeño Y 100% redondo Como que este es ovalado Realmente Pero Igual creo que me va a servir Para mi chasquilla Y para eso Lo voy a ocupar Sobre todo Todos los días Pero les voy a ir contando Les voy a ir contando Voy a ir dándoles updates Viendo cómo me funciona mejor Al principio Sentía que me iba a demorar Demasiado Pero encuentro que Después agarré Como la técnica Y no me costó tanto Pero Sí Acá ya está listo No voy a dejar de repetir eso Bueno Espero que les haya gustado Este video Un poco distinto Un poco más caótico Siendo algo de pelo Que no es mi fuerte En mí El auto peinado No me sale muy bien Sé peinar a otras personas Pero no a mí misma Pero mi idea Es como empezar a aprender Y poder hacerme cosas Más entretenidas En el pelo este año Así que No olviden darle un like A este video Si es que les gustó Tampoco olviden suscribirse al canal Para no perderse Mis futuros contenidos Y nos vemos para la próxima Chau